Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Vegas, soy director de un Belé Dance Studio y hoy vamos a aprender los pasos básicos de la salsa para que tú lo puedas utilizar en tus fiestas sociales y seas el rey de las pistas. Bien, el primer paso que vamos a aprender se llama el básico de la salsa, también se llama la línea, la base, es lo mismo, ¿ok? Trabajamos con la pierna izquierda hacia adelante, ¿sí? Llevando el peso ligeramente un poquito hacia adelante, la derecha es el sitio marcando el número dos y regresamos a la posición de inicio con el paso número tres. Repetimos la operación y sería el uno, el dos y el tres. Esa es la mitad de la cuenta, ahora pasamos a la segunda parte. Derecha hacia atrás, cinco, izquierda en el sitio, seis y regreso a la posición inicial, siete. El cuatro y el ocho son los tiempos de pasos en la base, sería un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora pasamos con música para que vean como suena. Bien, como segundo paso tenemos los laterales, ¿sí? Este paso requiere que abrimos la pierna izquierda hacia el lado izquierdo en el tiempo uno, dos y tres, regresamos a la posición inicial y en el tiempo cinco a la derecha, cinco, seis y siete. Recuerden que el cuatro y el ocho son el tiempo de la pausa en la marcación. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Por último, pongamos la música para ver qué tal nos sale. El tercer paso que tenemos para el día de hoy es el paso que se llama atrás, también llamado como diagonal. En esta ocasión, el paso número uno, que es la pierna izquierda, vamos a llevarla detrás de la derecha, la derecha en el sitio y regreso a mi posición inicial y el cinco de misma forma que usa por detrás de la izquierda, seis y siete. Repetimos, sería el uno, el dos, el tres, el cinco, el seis y el siete. Una de las cosas importantes que tenemos que hacer en este paso es que mantengamos el cuerpo hacia adelante, no viremos el tronco porque ese sería otro paso. Y sería, uno, dos, tres y cinco, seis y siete. Y ahora le ponemos un poquito más de sabor, desahogo, para que veas cómo se ve el paso atrás o también llamado diagonal. Bien, por último tenemos el paso número cuatro, que es el paso lado a lado. Bien, este paso es idéntico al paso anterior que se llama atrás o diagonal, pero en esta ocasión sí abrimos el tronco, sí abrimos el cuerpo de la balada. Un, dos y tres, y cinco, seis y siete. Ahora lo hacemos con un poquito más de sabor, con un poquito más de rítmica, con música. Bien, esos son los pasos básicos de la salsa. No te olvides de practicarlos en casa. Mientras más practiques serás mucho más capo. Si quieres seguir aprendiendo un poco más de la salsa, puedes visitarnos en calle Arequipa 638 Segundo Piso o buscarnos en nuestras redes como Benet Dance Studio. ¡Te esperamos! ¡Gracias!